... Nosotros como directorio de la Cámara de Comercio y Turismo de Lota hemos llegado al edificio consistorial de Iquique a participar de una reunión con el alcalde subrogante en el cual nos contó las estrategias que han ellos realizado sobre todo para eliminar el comercio ambulante. Para nosotros esa es una gran experiencia que nos llevamos a Lota fuera de conocer partes importantes de Iquique que tiene cosas muy bellas y que nos puede enseñar mucho de turismo y que Lota aspira a ser una ciudad turística. El intercambio que podríamos tener con la Sofri para la compra de mercadería el borde costero que en Iquique es realmente lindo y espectacular y que Lota en estos momentos está en pañales en eso de lo que es borde costero se está trabajando pero está en pañales y eso es lo que nosotros tratamos de aprender y vamos a tratar de conversar con nuestro alcalde y contarle la experiencia maravillosa que hemos vivido aquí en Iquique. Las calles que se van a usar como paseo petonal, Lota tiene un paseo petonal muy chiquitito de dos o tres cuadras, más no es. Entonces, además que la cantidad de habitantes de Lota somos 48 mil habitantes y no tenemos empresas, Lota no tiene empresas y Iquique las tiene. Entonces, de eso tenemos que aprender. Agradecido de la deferencia del alcalde Sorrogante, agradecido por todo su apoyo que nos brindó. Traerle el saludo también del alcalde de Lota que les mandó un obsequio y una carta invitación para, como te comentaba, para tener esa unión que deberíamos tener los habitantes de Iquique los habitantes de Lota que nosotros aspiramos a ser una ciudad turística. Entre Lota y Iquique, unidos por siempre.